Y ya fue confirmado el primer caso de sarampión en el estado de Georgia. Paula Rodríguez nos habla de esta enfermedad y lo más importante, ¿cómo podemos prevenirla? Georgia se suma a la lista de 17 estados que han reportado casos de sarampión en Estados Unidos. El 23 de enero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron una advertencia de salud para notificar a los departamentos de salud pública y establecimientos de atención médica sobre un brote multiestatal de sarampión. Pero ¿sabe usted qué es el sarampión? Es una enfermedad respiratoria grave la cual es muy contagiosa y puede generar graves consecuencias. El sarampión puede tener consecuencias muy graves, puede haber pulmonía, daño cerebral permanente, incluso puede causar la muerte. Los síntomas más comunes del sarampión son tos, moqueo o secreción nasal y ojos rojos, sarpullido de diminutos puntitos rojos que empieza en la cabeza y luego se extiende al resto del cuerpo, diarrea, infección de oídos. El sarampión se propaga cuando una persona infectada con el virus tose o estornuda. El virus puede vivir en superficies o en el aire hasta por dos horas y puede transmitirse incluso antes que la persona infectada presente el sarpullido. ¿Cómo puede prevenirse esta enfermedad? La mejor manera de prevenir la enfermedad de sarampión es a través de poniéndose la vacuna contra el sarampión. La vacuna es muy segura, muy eficaz. Se recomienda que los niños se la pongan a partir de los 12 meses y que se repita la segunda dosis por lo menos 28 días después de la primera dosis. La mayoría de casos reportados en Estados Unidos forman parte de un gran brote actual originado en el mes de diciembre en un parque de diversiones en California. Sin embargo, se dio a conocer que el caso en Atlanta se trata de un infante de menos de un año que contrajo la enfermedad en el extranjero, proveniente de Asia Central. Actualmente, los centros para el control y la prevención de enfermedades están buscando información sobre los pasajeros que pudieron estar en contacto con el infante. Desde enero a febrero de este año han sido reportados 121 casos de sarampión en todo Estados Unidos. Reportando para Noticiero Telemundo Atlanta, Paula Rodríguez. Sintoniza Telemundo Atlanta por Antena Digital, Comcast, Dish y por AT&T Ubers.